En realidad estamos en un momento que es desafiante porque lo que bajaron son las bases programáticas que tienen que ser difundidas y enriquecidas. Y esa es una tarea política de primer orden porque nosotros estamos intentando de que la elección del año que viene sea una elección en la que podamos alcanzar el gobierno porque nuestra propuesta sea la que atienda de mejor manera los dramas que están sufriendo los uruguayos. Porque ganar el gobierno por el error, o el horror, uno puede decir, bueno, el Frente Amplio va a ganar el gobierno por el escándalo de un gobierno actual que le da el pasaporte a un narcotraficante peligroso, sabiendo que este narcotraficante estaba siendo investigado, sabiendo que era un narcotraficante y va y le miente al parlamento. Bueno, un escándalo de eso es muy difícil de tapar. O porque tuvo a Azteciano coimeando a medio pueblo, o por espionaje en democracia a estudiantes, o por haber generado la condición lamentable que se ve en el Ministerio de Vivienda y las casas, o el último desafuero de un senador por delitos espantosos, o por haber hecho una reforma jubilatoria que descarga sobre los intereses de las grandes mayorías y del pueblo trabajador todo. Más años para poder jubilarse, jubilarse con menos, golpear al trabajador que hay en discapacidad. Bueno, yo creo que no, que nosotros tenemos que tratar de alcanzar el gobierno porque nuestras propuestas sobre trabajo, educación, vivienda, salud, infancia, sean las mejores. Y el tiempo para armar esas propuestas es ahora. Y tenemos ese doble desafío, o sea que la base de Frente Amplista participe, se apropie del programa, pero sobre todo que lo enriquezca, que le vaya colocando acentos, énfasis. Y bueno, esa tarea se hace mano a mano y por eso la recorrida. Bueno, y en esos puntos, ¿por dónde van los énfasis del Frente Amplista? ¿O qué recogen de la gente, qué cosas recogen de la gente hoy de lo que está pasando? Bueno, hay una problemática que rompe los ojos. El dato que pasaba hace poco el Instituto Cuesta Duarte, de que hay 100.000 trabajadores más que cobran menos de 25.000 pesos, se nota. La situación que la Universidad de la República colocó, de que hay barrios en Montevideo donde hay un 40%, 4 de cada 10 niños que están con inseguridad alimentaria grave, se nota. Se nota. O sea, estos 3 años y medio de rebaja, salario de rebaja de jubilaciones, estos 3 años y medio de recorte de la inversión pública social, se notan. Entonces, parte de la respuesta programática del Frente es atender esa emergencia. Ahora, después tenemos que poner al país a andar. Y poner al país a andar implica desafíos importantes que tenemos en materia de ciencia y tecnología, desafíos importantes respecto a la inversión pública, desafíos importantes respecto a la defensa de la negociación colectiva, iniciativas que están arriba de la mesa, como ir a un proceso de reducción de la jornada laboral 100 años después, que logre pensar que una parte del cambio tecnológico vaya en dirección de la mejora de vida del trabajador. No puede estar todo el cambio tecnológico en la mejora de la cuenta del dueño de la multinacional. O sea, hay una discusión ahí a dar, y para eso previsamos mucho diálogo social, una estrategia de soberanía alimentaria que tenga que ver con centralidad del pequeño y mediano productor. Como que hay un conjunto de desafíos que están en la discusión programática y que van a bajar en el debate de estos días. Se habla, en los últimos días se habla del mejoramiento de las fuentes de trabajo, del achicamiento de las fuentes de trabajo, ¿qué pasa con eso? Es una apreciación que nosotros creemos que es equivocada. Primero, porque una base estadística para medir el empleo nunca puede ser un mes. Nunca puede ser un mes. O sea, en cualquier examen de estadística perderías el examen. Tenés que tomar periodos más largos, porque el dato de un mes es un dato cambiante. Segundo, porque además justo está tomando un mes que no solamente están los jornales solidarios, sino los trabajadores del censo, que son de ese mes solo. Entonces tenés indicadores que hay que tomarlo con pinza. Tercero, porque a la vez que estás discutiendo esto, tenés 100.000 trabajadores más que cobran menos de 25.000 pesos. Y tenés que se anotaron más gente que los que están desempleados para ir a los trabajos por Uruguay. O sea, en algunos departamentos el triple se anotó. ¿Qué demuestra eso? Que tenés problemas con el trabajo múltiples. Porque si un trabajador renuncia a su trabajo para ir a un trabajo de 10.000 pesos por 6 meses, es que su trabajo está en condición de mucha precariedad. Yo creo que el tirar campanas al vuelo es un error. Y en ese sentido, ¿por dónde pasa la generación de fuentes genuinas de trabajo? ¿Por dónde pasa la inversión para que crezca? Bueno, para mí Uruguay tiene un desafío que es pensar la competitividad, la alta. Yo creo que tenemos que pasar de rondas de consejo de salario que discutan salario y categoría y beneficios a pasar rondas de consejo de salario que discutan innovación, ciencia y tecnología, transformación productiva. Y que vayamos a un gran acuerdo entre los trabajadores, empresarios, Estado y academia de pensar en Uruguay para dentro de 10, 20 años. Si esto es en la industria farmacéutica, esto es en la cadena forestal madera muebles, esto tiene que ver con la cadena automotriz. O sea, me parece que tenemos que ir a una discusión distinta. Porque si pensamos que la estrategia de desarrollo se va a dar sobre la base de la rebaja de salario y la disponibilidad arbitraria, un país pequeño como nuestro no tiene horizonte sobre eso. Entonces, tenemos un desafío de cambiar el chip. Y bueno, ese cambio de chip tiene que ver también con un gobierno que defienda los espacios de diálogo social y negociación colectiva y que no los recorte, como ha pasado en esta última etapa. Hoy arranca una ronda de consejo de salario donde cientos de miles de trabajadores van a tener que discutir con las empresas en la incertidumbre de que todos sus beneficios anteriores no tienen que volver a negociar. Creo que nos hicimos un gol en contra. En vez de profundizar la negociación colectiva, se la debilitó, ¿no? ¿Qué pasa con los maya oro y el envío de dinero al exterior? Toda esa masa de dinero que se ha producido en los últimos años en el país. Bueno, nosotros presentamos una iniciativa a los efectos de que haya una tasa que grave los depósitos en el exterior. Yo creo que si la presentamos siendo oposición, tendríamos que siendo gobierno presentarla porque tendría un doble componente favorable. Uno, conseguir recursos y otro, desestimular que los recursos se vayan. O sea, buena parte de los desafíos que tenemos de incrementar los niveles de inversión en la infancia, de incrementar los niveles de inversión en ciencia y tecnología, de incrementar los recursos para vivienda, nos obliga a discutir de dónde salen esos recursos. Y creo que hay sectores que están en mucho mejores condiciones para poder aportar a temas que son claves para el país, ¿no? Las jubilaciones, Oscar, ¿cómo se van a manejar en un periodo en un gobierno del Frente Amplio? Bueno, por lo menos tenemos que en los gobiernos del Frente Amplio se estableció la jubilación mínima que no existía y ésta se triplicó en términos reales. Hoy las jubilaciones todas han tenido tres años y medio de rebaja en capacidad de compra y sobre todo las jubilaciones mínimas donde se ahorró más de 40 millones de dólares, de los 200 millones de dólares que anualmente se ahorran con la rebaja de jubilaciones. Lo primero es poner en pie estas dos realidades, ¿no? El Uruguay recién en el año 2008 estableció la jubilación mínima, la estableció el Frente Amplio y le puso 1.636 pesos, que era una BPC, si hubiera aumentado solamente lo que aumentó la inflación, la jubilación mínima estaría en 5.400 pesos, pero se triplicó en los gobiernos del Frente Amplio. Ese proceso se detuvo en el 2020 y llevamos tres años de rebaja de las jubilaciones, donde se han ajustado por debajo de la inflación. Bueno, lo primero es recuperar lo perdido, pero hay que reconocer esto, ¿no? Cuando pusimos la jubilación mínima había decenas de miles de jubilados que no cobraban siquiera eso, y uno puede hacer los cálculos que esta cifra seguiría siendo altísima. Entonces, otro debate que tenemos, y que lo está discutiendo el movimiento social, es abrir la posibilidad de un mecanismo de democracia directa para eliminar esta nefasta reforma jubilatoria que establece que recién podés llegar a jubilarte a los 65. Hoy la gente se jubila a los 64, pero porque a los 60 la jubilación es miserable, entonces mete 4 o 5 años más para poder mejorarla. Si el piso jubilatorio está a los 65, lo que estás condenando a la gente es que trabaja hasta los 70, y en muchos trabajos esto es imposible. Y el que quede por el camino no tiene ninguna piola de qué agarrarse. Y la jubilación por discapacidad se recortó un 44%, y la jubilación por edad avanzada, que es a la que acceden los más pobres en Uruguay, se rebajó un 20%. Bueno, el movimiento social está al borde, tomó una iniciativa de juntar firmas, yo creo que el Frente Amplio va a tener que estar muy atento de no descuidarse y ser parte de ese proceso. Sí, sí, yo creo que voy ya. Dos cortitas para terminar, así no te molestamos más porque te está esperando la gente ahí. Las declaraciones de la vicepresidenta ahora del Senado, Graciela Bianchi, respecto a las cuestiones en España. Bueno, yo creo que son igual de vergonzosas que cuando publicó una foto trucada queriendo acusar con una fake news al presidente de Colombia. Por suerte Colombia nos generó un incidente diplomático que hubiera sido vergonzoso para el Uruguay. Bueno, estás una nueva vergüenza para el Uruguay porque lo que sale en los diarios es que es la vicepresidenta en funciones que lanza una acusación de esas características que no puede sostener en ningún lado porque no tiene un cuarto de prueba. Parece que demuestra que el nerviosismo, yo creo que esperaban un triunfo de la derecha en España, ese triunfo no cedió, y a partir de que ese triunfo no cedió reaccionaron de forma lamentable y que nos genera un bochorno internacional. Igual, yo creo que hay cosas que nos preocupan más que la derecha haya tenido un juicio destituyente a la intendenta de Moteveo durante nueve meses es de una enorme gravedad, una enorme gravedad, una fuerza política que está en el gobierno hoy, la coalición de gobierno, que no contesta la mitad de los pedidos de informe, inicia un juicio destituyente porque se contestaron tarde informes en la intendencia que contestó todos. Es un despropósito. O sea, hay señales que está dando el gobierno que demuestran que este camino ha sido un camino de deterioro económico, social y también de deterioro institucional. Son parte de las razones por las cuales el Frente tiene que recuperar el gobierno el año que viene. El otro día pasamos en el ECO TV tu participación en el Senado respecto a un pedido de informe sobre el aporte a los canales de televisión. ¿Has tenido respuesta sobre eso de los canales privados? Nada. Sabemos que el negocio fue ruinoso. Sabemos que de los 120 millones invertidos se perdieron 113. Yo no puedo creer que alguien diga invertí 120 millones en los canales, perdí 113. Bueno, ¿qué hago? Repito el negocio en los mismos términos. O sea, se parece más a una donación a los canales privados que uno puede decir, bueno, capaz que hay un aporte a los medios. Bueno, elegí los medios que más lo precisan. Ustedes saben en el interior las dificultades que tienen los medios en el interior, ¿no? Y no a los grandes canales previo a una campaña electoral. Más que, bueno, a los pocos días nos enteramos además de que se contrató por semestre por 30 mil dólares a una persona que en el primer semestre no hizo nada. O sea, para no hacer nada, ganar gratis. Después de la denuncia hizo algo para el segundo semestre. Pero, ¿tuviste durante seis meses? Nos parece que es una forma de manejo de los dineros públicos que es lamentable. ...del ECO TV Radio esta mañana, mañana de sol por acá, una mañana linda de sol, calurosa, muy pegajosa, con mucha humedad. Y escuchábamos lo que decía el senador Oscar Andrade, vinculado a los diversos temas de actualidad. ...